En gira de campaña por la región Otomitepegua, el candidato al Senado por Morena, Julio Menchaca Salazar, reconoció que la participación de las mujeres en los ámbitos político, social, cultural y educativo es muy importante. Por ello, es necesario crear las políticas adecuadas que les permitan desenvolverse en condiciones de igualdad y equidad, que les ayuden a tener una participación más activa con mejores condiciones económicas. Darina Márquez Uribe, candidata al Senado de la Coalición por México al Frente, advirtió que para disminuir la deserción escolar propone que debe de existir una profesionalización de los docentes para impulsar y estimular a los estudiantes a continuar con sus estudios. Precisó que no solo el impulso por una mejor educación salvará al país, sino también la calidad de educación que cada profesor imparta a sus alumnos. Nubia Mayorga Delgado, candidata al Senado de la República de la Coalición Todos por México, visitó el municipio de Pasoyucan, donde refrendó el compromiso de luchar juntos por mayores beneficios para las mujeres, las familias, los jóvenes, el campo y las poblaciones indígenas. Los resultados de los gobiernos se miden a diario. No es a partir de hoy que vengo a presentar mis propuestas. Me respaldan 30 años de labor en el servicio público para enfrentar los retos que tiene la sociedad, enfatizó Nubia Mayorga. ¡Suscríbete al canal!